A continuación, les presento los hechos más importantes que han ocurrido en la región en las últimas horas. Sin más, iniciamos este nuevo clip informativo de hoy martes 22 de junio. Mucha atención porque hace pocos minutos fueron capturados cinco funcionarios del tránsito municipal en la ciudad de Valledupar por los delitos de prevaricato por omisión, concierto para delinquir, falsedad en documento público, concusión y cohecho. De acuerdo a las autoridades, los aprendidos responden a los nombres de Amparo Estrada, Lisi González, Margarita Cartagena, la inspectora Julieta Hinojosa Daza y Ñeco Montenegro, los cuales fueron trasladados a la unidad de reacción inmediata URI de la ciudad de Valledupar, siendo dejados a disposición de la fiscalía. Pues, somos inocentes. En ese sentido, estamos a puertas de ingresar a hablar con los procesados, particularmente el caso de la doctora Lisi González, para saber de qué se trata esta captura, a qué obedece este procedimiento de parte del CTI en la ciudad de Valledupar. Hermetismo total alrededor de esta investigación. Vamos ahorita a acceder a los abogados y ingresar a hablar con ellos una vez se dé la judicialización de los mismos. En el lote del antiguo idema se construirá la villa bolivariana. Son 576 viviendas de interés social, que inicialmente servirán de albergue a las delegaciones que vendrán a los Juegos Bolivarianos 2022. El proyecto tiene un costo total de 70.600 millones de pesos y cada casa costará 126 millones. Nada, una cifra, 500 empleos. Estas son 500 personas que van a tener recursos para salir a comprar bienes y servicios. En una clínica de Valledupar, falleció Franklin Martínez Solano, exdirector de fiscalías en el departamento de La Guajira. Martínez Solano era oriundo de Valledupar y venía siendo afectado por el COVID-19 y otras patologías. Pasen su tumba. El alcalde de La Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, socializó y puso la primera piedra en la obra de construcción de viviendas de interés social que llevará el nombre de urbanización El Pueblo Primero. En muy poco tiempo, aquellos contradictores que siguen diciendo que aquí en La Jagua no se ha hecho nada, tendrán que callarse porque los hechos hablarán por sí solos. La Fiscalía imputó al exalcalde encargado de Codazzi, Ricardo Fernández Urbina, al exsecretario de Educación Municipal, Gerley Arando Olivero, y al contratista Juan Valdeblanque Sipuana, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Los investigados se habrían unido para favorecer un presunto sobrecosto de 1.608 millones de pesos en un contrato para la compra de computadores, software y otros equipos tecnológicos para mejorar la capacidad y calidad educativa en 12 colegios del municipio. En la vía que comunica del municipio de San Alberto, al sur del Cesar, con Norte de Santander, un hombre perdió la vida luego de presuntamente caerse de un camión cuando viajaba como polizón. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de medicina legal del municipio de Aguachica. El cuerpo de la víctima